Buenas tardes mi gente bonita, los quiero mucho, mire el día de hoy Lorenita TV cocinó un pollo frito, acompañándolo con un chilmoncito, arrocito, vegetables, el vegetable lleva calabacitas, tomatillas, cebollita, mire que rico están, acompañándolo con un juguito de naranja, orgánico, esta comida está deliciosa, espero mi gente bonita que les guste esta comida tan rica, wow, mire mi gente preciosa, mamás chulas, papás chulos, espero que les guste este video, miren que delicioso, wow, voy a probar, mire mi gente bonita, está rico miren que rico, acompañándolo con un juguito de naranja, está bien delicioso, miren los aprecio mucho, espero que los que no se han suscribido, que se suscriben, y los que no han dado like, den like, ayúdenme mi gente bonita, preciosa, los quiero mucho, los adoro, miren, este es fácil hacerlo el pollito frito, mire que rico, miren, miren los vegetales, lleva hojitas de chile verde, calabacitas, que le decimos allá en el lugar, en mi país, Honduras, pipianes, cebolla, tomate, miren, espero que les guste este video, mi gente preciosa, bonita, los adoro, besitos para ustedes, los aprecio mucho, Dios que me los bendiga, por donde ustedes se crucen a cada momento, a cada paso, para mi es un gozo y un placer, de hacer este video, de saludarlos, espero que les guste este video, para mi es un placer, de haber presentado este video, gente bonita para ustedes, I love you, los quiero mucho, bye, hasta la próxima,